Que feliz estoy señor, conseguir a ti y a la novia voy muy pronto a morar Cristo mi salvador, eres tú mi rey, gracias yo te doy por tu gran amor Salvo soy por ti, bendito Jesús, yo te alabaré solo a ti señor, solo a ti señor Cristo mi salvador, yo me entrego a ti, que al mismo es tu ser, tuyo es señor Que feliz estoy, a seguir a ti y a la novia voy muy pronto a morar, muy pronto a morar Cristo mi salvador, eres tú mi rey, gracias yo te doy por tu gran amor Aleluya, gracias señor Cristo mi salvador, eres tú mi rey, gracias yo te doy por tu gran amor Salvo soy por ti, bendito Jesús, yo te alabaré solo a ti señor, solo a ti señor Cristo mi salvador, yo me entrego a ti, que al mismo es tu ser, tuyo es señor Que feliz estoy, a seguir a ti y a la novia voy muy pronto a morar, muy pronto a morar Que feliz estoy, a hotel, novia voy muy pronto a morar, muy pronto a morar, muy pronto a morar, muy pronto a morar, muy pronto a morar Gracias por ver el video.